Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Humboldt K y vamos a ver el capítulo número 2 de la tercera temporada de Welcome to Demon's School, Iruma-kun, así que vámonos directamente a la reacción. O sea que hay exámenes específicos que son para pasar de rango. Ahora me gustaría saber exactamente qué es lo que prueban estos exámenes. Porque ya hemos visto que hay formas fáciles, bueno no fáciles, pero digamos eventos escolares que te pueden ayudar a subir de rango, ¿verdad? Pero lo que yo quiero saber es, o sea, es imposible que subas de rango solamente con eventos escolares todo el tiempo, ¿verdad? Imagino que al llegar a cierto rango ya tienen que haber ciertos exámenes súper importantes o cosas muy específicas que te pueden hacer pasar de rango o tal vez solamente con los exámenes de rango, ¿verdad? Porque hasta cierto punto me imagino que sí necesitas un cierto nivel de fuerza, un cierto nivel de maestría con tus poderes o algo por el estilo, me imagino. ¡Oh! ¡Siete oportunidades de ascender! ¡Oh! ¡El ritual de invocación! ¡La carrera voladora! ¡Oh! ¡Interesante! El balón, ok. El festival, ya van cuatro. Los exámenes, cinco. Se quedan dos más. El examen final de primero y el festival de la cosecha, ok. Tienen que ascender todos. Eso es lo difícil. Lo difícil es que tienen que subir todos. Eso es realmente lo difícil. ¿En qué modo que los niños se quedan los niños de tu familiares? Tengo suchos radicales y fruto. ¿Entonces? ¿Tiene algo que se dan lo difícil? ¿Es muy raro? ¿Y qué? ¿Es un Sports Monje? ¡No, no! ¡No, no! ¡E вспórica! ¡No! ¡Eperto que los niños tienden los creadores! ¡Incimidios! ¡Eperto que los niños se ven! ¡No! ¡Eperto que los niños tenían las cosas! ¡No! ¡No te vas a tener que comer! ¡Eperto que conozco! ¡Eperto que los niños se van a comer! ¡Eperto que la cosecha! ¡Eperto que los niños se han, que場a! Tal vez si es un buen entrenamiento Qué maldita Qué maldita No veo ningún puto plan pero vamos a ver Yo no creo que ese sea un plan Pero sí creo que puede ser una prueba tal vez Puede ser Pero realmente está por verse Es solamente Iruma Creo que eres un idiota ¿Está pensando lo que le dijo? Mira a Ari también durmiendo ¿Por qué? ¿Sale para dormir? ¿Qué será? ¿Fastidiado? ¿Molesto? Ah, ok Yo creo que probablemente Él la va a frustrar La va a frustrar a ella Sigan esforzándose Y se va pa'l carajo ¿Cómo se ríe el hijo de perra? Vamos a ver Vamos a ver Nos va a contar Ok Entranamiento de linaje Ok, perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Este sí es un entrenamiento mucho más serio Sencillo, ¿verdad? Relativamente sencillo Aquí está pasando algo, qué raro ¿Socorro? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy mal, pero�? ¡¿Socorro? Pero esto también es difícil Oh, mierda. Ay, Ruma. Ay, Ruma. 市長の al morocにお茶を酔ったのに時は。 東京コショウはお湯を服 là? 相性 Akumaはスキーを着けた感じのデザインだって金矢緯にそれだけでもいいだろう、 20s以上。 すばらくお願いします? Enamorate. Ya pasó la hora de los dulces. Es una pendeja. No me digas que esta pendeja realmente se olvidó por completo que tenía que entrenarlo. Y se acordó cuando Sullivan se lo dijo. Se lo ha paseado hueviando todo el tiempo. Se olvidó, qué maldita. ¿Por qué? El devurador al lado de la desesperación. Arquero no muerto. Vachico barbatos. Mierda. Entonces la foto que vimos de Iruma con el arco es principalmente por ella. Ella le va a enseñar a usar el arco. Ahora, ¿cómo lo hará? Porque Iruma realmente no tiene poder. O sea, me imagino que va a usar a Ari con su imaginación para crear un arco e imitar el poder de ella. Eso es lo más cercano que realmente podría ser. Pero, ¿qué tanto podría imitar el poder de ella sin realmente tener el poder del linaje de ella? Que no fallarán nunca. El jefe y el presidente. Uno de los tres hebres de la gran guerra del Valle Demoníaco. Ya han mencionado esto, creo que es la segunda o tercera vez que lo menciono. Acabar con un rival aunque esté lejos y ayudar a sobrevivir a los suyos. ¿Por qué? Qué interesante. Pero no está explicando por qué no puede, no está explicando por qué es imposible. Ese es mago. nos dieron nos enseñaron un poquito del entrenamiento de los demás creo que creo que el entrenamiento que se vio más normal fue el de el de Alice con con Sapnok ese fue el entrenamiento más sencillo, los otros me imagino que hay un truco que ellos van a aprender poco a poco y el Diruma obviamente nos cagamos de la risa porque parece que realmente ella se había olvidado del entrenamiento se olvidó del entrenamiento se olvidó del entrenamiento y se dio cuenta cuando Sullivan se lo mencionó otra vez, y la única razón por la cual realmente le importa esto es porque Sullivan parece que ella es muy fanática de Sullivan ¿verdad? pero bueno en fin muchas gracias por ver esta reacción denle like, suscríbanse al canal venganse al disco y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!